Hola, muy buenas, os presento el VadaPen. Este es un unboxing que le vamos a hacer. Por un lado, puede ser transporte perfecto, caja resistente de cartón duro, lo cual es muy recomendable cuando hay niños en casa. En una viene el VadaPen y en la otra vienen las fichas de actividades con las que podemos jugar tanto con ellas como conectándolas a la tablet y aparte tenemos los libros de cuentos y canciones. La verdad que es un complemento muy interesante y que da muchos recursos. En la caja del VadaPen tenemos unas instrucciones muy sencillitas y el VadaPen, la verdad que no tiene complicación ninguna, es muy sencillo de usar. Os comento que se carga con el cargador estándar de USB, va a batería, no a pilas. Tiene dos posiciones, la de Bluetooth para conectarlo a las tablas o ordenadores y la de leer los cuentos y las fichas, botón de encendido y el volumen. Es de un grosor bastante amplio para que los niños los puedan agarrar bien con la goma para que no se resbale, arriba el altavoz y abajo el lector. Las fichas, por un lado el abecedario con los trazos para que aprendan a futura a escribir. Who are you? Que viene muy bien para jugar con cómo se encuentran y hacer un poco del payaso con esto. La de Press School, que es con la que estamos ahora mismo, con formas, colores y números, que es muy muy divertida. Y a futuro esta va a ser fundamental, que es los fonemas. Nada más y nada menos que los fonemas. Y os hago una demostración de la importancia que va a tener y de cómo funciona el Badapent. No hay más que colocarlo encima del objeto y Badapent lo nombra. Los fonemas tendremos un capítulo especial en el podcast hablando de esto y es que, bueno, no es fácil pero es muy muy importante. Con los cuentos de canciones, bueno, pues no tienes más que colocar el Badapent en lo harto de los textos y vais a ver cómo canta la canción. Lo colocas una vez y canta todo el texto que venga. Pero si lo colocas en cualquier otra zona, en los personajes, en cualquier otro dibujo, no reacciona. Con lo cual, bueno, pues es muy sencillo de usar. No tienes más que ponerlo encima. Y esta es aquí la presentación del Badapent. Si queréis más información sobre Badanamu, bueno, pues os enlazo al capítulo 28 del podcast donde entrevisto a Vanessa Pérez, su representante en España, que nos va a hablar de qué es y cómo funciona Badanamu. Muchas gracias y espero que os haya servido. Y sobre todo que lo disfrutéis mucho.